Continuemos con la lección, para ello veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. De las operaciones trabajadas en el grupo de los enteros, vamos a destacar dos principalmente, la potenciación y la erradicación. ¿Por qué? Porque las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división se trabajan constantemente durante la secundaria. Vamos a retomar algunas propiedades de que es la potenciación y la erradicación. Entonces en primer caso, ¿qué es la potenciación? Entonces la potenciación es un número que vamos a llamar base, que tiene un exponente, ¿cierto? Y que al resolverlo eso nos dará una potencia. Se resuelve multiplicando la base tantas veces lo indica el exponente. Por ejemplo, 2 a la 5 es igual a 32. Si continuamos vamos a ver las propiedades. Entonces una primera propiedad que nos dice, que si estamos multiplicando dos números y estos dos números están elevados a un exponente, finalmente se debe multiplicar el resultado de cada uno de los términos. Por ejemplo, 3 por 4 elevado al cuadrado es lo mismo que tener 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Esto será igual a 9 por 16, que finalmente da como resultado 144. La siguiente propiedad nos dice que si tenemos una fracción elevada a un exponente, entonces eso va a ser igual a tener el numerador elevado y el denominador elevado a ese mismo exponente. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? 8 cuartos elevado al cuadrado. Esto es igual a tener 8 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a 64 y 4 al cuadrado es igual a 16. Y 64 dividido 16 es igual a 4. Esas son las propiedades a tener en cuenta cuando trabajamos expresiones algebraicas. La siguiente operación, ¿cuál es? La que vamos a trabajar es la radicación. ¿Qué pasa con la radicación? Que normalmente se nos olvidan cuáles son las propiedades y cuáles son los términos y qué nos está indicando. Entonces, la radicación se compone de los siguientes términos. Entonces tenemos un índice, que es el numerito que aparece en el radical, afuerita del radical o donde hace la curva el radical, por decirlo de alguna manera, ese índice cuando es 2 no se coloca. Se sobreentiende que es una raíz cuadrada. El radicando, que es el número que está dentro del radical, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un número b que multiplicado n veces por sí mismo de el número que está dentro del radical. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, antes de eso vamos a ver un ejemplo. La raíz de 4 es igual a 2, ¿por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. En este caso también habría lugar a decir que la raíz de 4 es igual a menos 2 por menos 2. ¿Por qué? Porque menos por menos más y 2 por 2, 4. Entonces la raíz de 4 no solo es 2 positivo, sino también puede ser 2 negativo. Vamos a ver algunas propiedades. Cuando yo tengo la raíz enésima de 0, esto que traduce que independiente de cuál sea el índice que tenga la raíz de 0, siempre va a ser 0. Lo mismo pasa con la raíz de 1. Es independiente del índice, del índice que es lo que nos interesa, que tenga el radical, si es 1 el radicando, su resultado siempre va a ser 1. La siguiente propiedad nos dice que la raíz cuadrada de un radicando va a ser cierta cuando que cuando el valor de ese radicando sea un número mayor que 0. Aquí nos está dando la condición, si m es mayor que 0. Si no cumple con esta condición, no me sirve. Eso traduce que m debe ser siempre un número positivo. Si su índice es un número par, cuando no va a existir el valor para una raíz, o no es que no exista, no va a tener un valor real. Cuando el radicando sea un valor negativo, si es negativo no existe el número real. No existe una solución en el conjunto de los reales. Si tenemos un índice impar, como en este caso tenemos al 3, va a tener solución el radicando si es positivo o si es negativo. No va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque va a haber un número que multiplicado 3 veces por sí mismo, me dé el resultado. En este caso tenemos 8. La raíz cúbica de 8, ¿cuál es? 2. Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Y la raíz cúbica de menos 8, menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2, más 4. Y más 4 por menos 2, menos 8. Entonces esa va a tener solución en los reales, si el índice es impar. La siguiente propiedad me dice que si yo tengo un radical elevado a un exponente que es igual al índice, en este caso, miren, n es el exponente y n es el índice, eso es igual al radicando. Si yo tengo raíz cuadrada de 2 a la 2, eso es igual al radicando, en este caso, que es 2. Mi siguiente propiedad me dice que si yo tengo el radicando elevado a un número y ese número, es decir, este exponente, es igual a este índice, el resultado va a ser el mismo radicando. Aquí tenemos un ejemplo, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que está dentro de la raíz es igual a 2. Si yo tengo el producto de dos números dentro del radicando, eso es igual a tener cada uno de esos factores en la raíz. Entonces, la raíz enésima de b por c es igual a la raíz enésima de b por la raíz enésima de c. Y lo mismo sucede con el cociente. Cuando yo tengo el cociente, yo tengo raíz enésima de b sobre c es igual a tener la raíz enésima de b sobre la raíz enésima de c. Aquí aparece otra operación que se va a llamar la racionalización. ¿Por qué? Porque cuando no pueden existir raíces en los denominadores. Normalmente cuando me queda una raíz en un denominador es porque no es real. Por lo tanto, ya va a ser falso ese cociente. Entonces, lo que hacemos es trabajar con el proceso de racionalización. Entonces, ¿qué es la racionalización? Por ejemplo, yo tengo este número. Raíz cuadrada de 2 tercios. Si yo la resuelvo según las propiedades me dice que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 3. ¿Qué hago en este caso? Si yo no puedo dar raíz cuadrada de 3 porque ya vimos que además es un irracional, es un infinito, es un encima del infinito no periódico. No podría trabajar. Entonces, lo que yo hago es multiplicar por 1. Pero, ¿cómo voy a multiplicar por 1? Voy a multiplicar por 1 diciendo que tengo raíz de 3 sobre raíz de 3. Recuerde que si yo tengo un número dividido el mismo número, eso es igual a 1. Entonces, lo que hago es multiplicar por el mismo. Entonces, me quedaría raíz de 2 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3. Esto es igual a tener que en el numerador me va a quedar, mire, tengo la misma raíz del índice, es el mismo, es cuadrado. Recuerde por la propiedad que acabamos de ver. Entonces, eso es como si estuviera en un solo radical. Es como si tuviera 2 por 3. Y aquí abajo, si yo digo raíz de 3 por raíz de 3, es lo mismo que tener raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Ahora, por propiedad, ya sabemos que esto se va a cancelar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos raíz de 5 sobre 8. Por propiedad, ya sabemos que esto es igual a la raíz de 5 sobre la raíz de 8. Como no nos puede quedar una raíz en el denominador, multiplicamos por 1. ¿Cómo vamos a representar ese 1? La raíz de 8 sobre la raíz de 8. Eso es igual a tener la raíz de 5 por la raíz de 8 es igual a la raíz de 40. La raíz de 8 por la raíz de 8 es igual a tener la raíz de 8 al cuadrado. Por propiedad, sabemos que podemos cancelar este 2 con esta raíz. ¿Y qué nos queda? Entonces, el numerador lo vamos a desglosar. ¿Para qué? Para sacarle la raíz cuadrada que se pueda de alguno de sus factores. ¿Cómo voy a expresar 40? 40 lo voy a expresar como la raíz de 4 por la raíz de 10. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 sí existe. Entonces, la raíz de 4 es igual a 2. Y la raíz de 10 no hay posibilidad de algún otro número. Entonces, la raíz de 10 sobre 8, que es el número que ya tenemos. Y aquí logramos simplificar. Mitad de 2 son la mitad de 8, 4. Entonces, esto nos quedaría raíz de 10 sobre 4. ¿Qué pasa? ¿Cómo más yo puedo expresar este 40? Porque este 40 lo estoy expresando como la raíz de 4 por la raíz de 10. Cuando yo tengo un número tan grande pero que no tengo la raíz exacta, lo que hago es buscar sus factores a ver si alguno de sus factores tiene posibilidad de tener raíz cuadrada. ¿Cómo más podría expresar 40? 40 lo puedo expresar como 5 y 8. Pero ni 5 ni 8 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, no me sirve. Sigo buscando los factores. Por eso, cuando encuentro 4 y 10, digo, sí, estos sí me sirven. ¿Por qué? Porque al menos el 4 sí tiene raíz cuadrada exacta y me sirve para simplificar. Con esto finalizamos racionalización. Hay muchísimos más ejemplos. Es importante que ustedes vean los ejercicios de profundización y sobre todo cuando tenemos una suma o una resta en los denominadores.